¡Suscríbete! El día de hoy chicos, hoy les traigo una partida con Kenen, nos estamos llevando el astro Kenen, la verdad es que la skin está bastante bonita y esa si es la mejor de todas las que han sacado, pero no es la mejor de Kenen, la verdad. Y gente, si ven algo aquí raro, como que hay humo, acabo de cometer un error y es que estaba cocinando la comida del perro y se me olvidó bajar la llama para grabar un gameplay. Ok, y bueno, no ha ocurrido ningún accidente, pero la carne se quemó y botó muchísimo humo y hay mucho humo en la cocina, en la sala y hasta ya he llegado a la habitación y eso que tengo la puerta cerrada. Y pues eso gente, así que pues si me ven toser o algo por el estilo es por eso y ahora me encargo de ello. Vamos a intentar ganar esta partida, nos suba contra un Teemo, creo. Un Teemo, sí, 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 sí. Y pues nada gente, recuerden que pueden suscribirse, pueden activar la campanita. Y vamos a llevar al Kenen con electrocutar, porque vamos a hacer mucho daño, tienen tres papeles del otro lado y el Maokai sí que está bastante fuerte ahora mismo y hay que tener mucho cuidado con eso de aquí. Y yo la verdad es que quiero ir un poco rápido porque les juro que el humo me preocupa un poquito por los perros y no sé, no soy consciente de lo que el humo puede causar. Porque siento como algo en la garganta, así como, ¿sabes? No toser, pero así como, no sé cómo decirlo. Pero bueno chicos, son cosas que pasan documentándoles. Luego dicen, es que, es que quiero. No, es que estas ratitas man, toma. Pelea de ratas en la top lane loco. No esquiva, eh, no esquiva. No me dejó a farmear el minion. Primera sangre ahí abajo, primera sangre enemiga. Bien. Cuidado aquí, voy a hacerle. Ey, le pegué la electricidad y no le pegó la W. ¿Qué onda? Le pegué la Q, pero no se activó la W. Bien, no me mata. Nice. Perfecto. Y tiene Ignite, eh. Yo me traje el TP porque quería volver rápidamente a la línea y también para tener presión en otros lados. Vamos a ver. Eh, vamos a sacarlo de aquí. Y pociones. Vamos rápidamente a la línea. Diremos quizás sacar presión de los ríos para atrapar al Maokai. Bueno, el Maokai formía muy bien la jungla, lo hace bastante rápido y no sufre mucho. Pero igualmente al no tener mucha presión en el top laner, podemos ir. Ojo. No se ha hecho lo de aquí. No le alcanzé a pegar la Q. El objetivo es demasiado pequeño como para picarle. Pero vamos a desgastarla hasta tener nivel 6. Y así ya poder sumir la mullera. De repente creo que no va a esquivar, pero luego si esquiva. No le doy, eh. Tiene mucha precaución. Al fin le pegué algo. Ok, con el siguiente minion le logro matar. Bien. Y eso que se flasheó. Ahora ya he ganado la línea completamente. Ahora solo sería cuestión de sacarme algo de AP. Y ya es imposible para el que ganarme línea. A menos que me metan una campeada del demonio. Y le regalen varias kills. Me congelen línea en base a eso. Vuelve a tirar de AP y pasa lo mismo. Muy bien, sí. Son tres, eh. Estaba encerrado él este. Voy a sacármelo de aquí para tener velocidad de movimiento y poder atrapar al S del timo. Voy rápidamente a la línea porque no quiero que me congele. Y aparte quiero seguir presionando. Quiero seguir presionando, desgastando. Y sacando oro de la torre. Creo que vi al Maokai por aquí. O fue mi imaginación, creo. No es que le tenga miedo al Kenen como tal. Digo, al timo. Pero puede venir el este. No tengo los leves. Bien Justo 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 Vino a terminar de trolear a Relini Y al pobre Teemo Y de paso me llevo otra placa Pues bien Ahora si para el Teemo Esta es una situación super super difícil Porque ahora tengo todo el rato la opción de Lanzarme hacia el Lanzarme hacia el y matarlo Y ahora con las botas pues mucho peor Bien, no voy a perder casi nada aquí Voy a perder el cañón Perdí el cañón gente Por estar hablando de más Y el Teemo está queriendo rotar Eso es una muy mala idea Ahora tiene que darse la vuelta por aquí Bien Bien Y el Teemo ya está muy mal O sea ya Si ya está mal Ahorita está peor Porque ahorita ya no va a poder ni farmear No va a llegar a la torre ahora Me voy a colocar a este lado Aquí tengo la R Y ahorita lo reportamos por morir a propósito Luego Vale ¡Vamos! 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 No hacía falta el flash Pero es un timo Ahora hacemos como que nos vamos La línea se puchó hacia mí, creo Bien El Airy sirve también mucho con Kennen Cuando vas contra campeones Como Seth, Riven, cosas que se tiran Escudos y se curan Pues el Airy nos ayuda a desgastarlos poco a poco Vamos a quitarles Esto de aquí Aparte da 15 de oro, ¿por qué se está haciendo eso? Eso está muy triste, loco Solo si comete error de acercarse a Seminium El miedo que tiene el tío, loco El miedo que tiene, loco Pobrecillo Yo creo que va a pegar una rotación Chicos, a otro lado El 3 se está subiendo Maldita sea Le tiraron un escudo, loco Le tiraron un escudo Qué rabia, man Ay, si me llevaba el moca y me iba Loco, me iba Debí pegarle desde antes Pues bueno Voy a ponerme eso de aquí Voy a tirar TP aquí Voy a movernos mejor Total, voy a incorporar Recuerda MyAU Y Merrindo Hoy Lo Loss Loss El La 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 Cuando Lo Todo lo El equipo va a derribar una corrección. ¡No! ¡Lástima! Eso salió muy mal, ¿eh? Pues bueno, va a tocar jugar en serio. Demoraron mucho en sacar la torre para que el Thresh no esté ahí abajo, ¿eh? Humilde opinión. El Thresh ha pasado tres veces acá arriba. Y como dos veces en mid. Y yo saqué la torre más rápido que los dos. Estando contra uno. Pues nada. ¿Dónde está el último? Vamos allá abajo. ¿Dónde está el último? ¡Uy, loco! La primera asistencia del Timo. ¡Gracias! ¡Bien! Cosas de Kennen, chicos Cosas de Kennen Hay que seguir presionando Y hay que estar con ellos Lente revelador va a ser importante Para evitar los pickups Vamos a salir por aquí El team es nivel 9 ¡Uy! No le di, loco No alcancé el rango de la De la W Bien, sacaron ahí abajo Mataron a la Caitlyn Muy bien, porque el 3 ya está rotando Esta es una muy buena respuesta Rotaría cero Perfecto Otra kill más por aquí No pensé que pasaría por ahí Vamos a ir por este lado Puede que tengan ward por aquí Pueden que vayan a ir por el S-Real Hay que jugar siempre con la visión No sé si aquí pueden verme No, no pueden verme Ok Ok Eso estuvo mal Están mirando sin mí Sale el dragón Pero bueno Pero bueno, mi team va bastante mal Vamos a agarrar eso de aquí Para curarnos ¡Nos vemos ¡Suscríbete al canal! 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 error mío, ay no, los agarraron a todos se hará venderme las botas, que el Silas presione mid y el resto presione lo de aquí no, ya no tengo el flash y voy a ponerme eso en el 2 y no en el 3, igual aunque me hubiese tirado el Sonjas, no me hubiese matado el timo, pero igual creo que hubiese muerto ahí porque había otros vivos de ese lado, hay todavía un poquito de humo tienen mucha resistencia mágica o también lo니까 y a Bien No puedo creerlo No sé a dónde se fue el Silas No sé qué está haciendo el Silas, man Y el Lecarim, ¿por qué el Lecarim entró? ¿Por qué no pusharon lento, no? Me ayudaron a pushar eso y ya Están bien raros esos dos Se lo juro que las partidas así Voy a llegar a ser muy frustrantes En realidad Más de lo que parecen Porque son partidas ya ganadas Pero pues, no lo sé Hmm Hmm ah voy a sacar la torre de aqui aprovechando que se pushe a lo de ahi abajo ah 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 ok e e ah Fueron por el tercer dragón A ellos les beneficia mucho este dragón Pero a nosotros conviene mucho más pushar Si me tira la R solo tengo que tirarme el Zonjas Bien Al fin mi equipo me está ayudando a pushar Ay, hice todo mal No Viene Karim, bien Una cosa bien Todo mal Le hizo daño a pesar de estar cegado No se alcanza a curar El Makai se quedó sin maná No 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 Vamos a hacer presión con el Baron y ya está Quiero acabar rápido esto de aquí Pero es que mi D me hace un poquito raro Y es curioso porque el 3 pasó atrás todo el rato No participaron al CF por cuidarse y el timo estaba atrás Y eran básicamente 3 vs 5 y no acabamos Pues nada gente Si les gustó la partida recuerden que pueden dejar like Pueden suscribirse y comentar Yo voy a ir a ver como saco todo el humo que hay ahí Y yo los veo en el próximo video Adiós Adiós Adiós